Tu mañana, va y cachicha. Señores, miren, justamente nuestro comentario va hoy dirigido a Promese Car, justamente al señor Adolfo Pérez, director de Promese Car, quien tiene este ministerio de Promese sin respuesta a una población que en este momento la necesita, sin respuesta porque las farmacias del pueblo y las boticas populares están vacías, sin respuesta porque en estas farmacias del pueblo y en estas boticas populares no hay un antigripal, no hay un antibiótico, no hay una ampicilina. Ahora, en un momento como este, en el que el país transcurre, pasa por una pandemia, en un momento que el país tiene un virus gripal, en un momento en el que el país estamos preocupados porque anda como hemos establecido los dominicanos, anda una gripe mala en el país entero, pero las filas, las filas en las boticas populares indican claramente que no hay un antigripal, que no hay una pastilla para descongestionar en esas boticas populares del Promese. Adolfo Pérez tiene que empantalonarse y tiene que darle una respuesta a este país, tiene que darle una respuesta a los dominicanos, que es muy bonito andar allí de traje, es muy bonito andar allí que el presidente me llamó que voy para allá, es muy bonito andar allí en jipetas con ayudantes, con choferes, con de todo, hasta con guardaespaldas, pero lo que no es bonito es darle una respuesta a ese pueblo, darle una respuesta a los dominicanos, darle una respuesta desde las boticas populares, desde las farmacias del pueblo, a esos dominicanos que hoy por hoy están afectados, señores, con una gripe mala, como llamamos los dominicanos a lo que está sucediendo, que más del 60% de los dominicanos en este momento estamos afectados del tema gripal, que causa muchísimas cosas, fiebre, dolores en el cuerpo, dolores en la garganta, muy parecido a los síntomas, a los síntomas de ese virus generalizado a nivel del mundo, señores, y vamos a estar claros, vamos a estar claros con una cosa, cada quien tiene que cumplir con su trabajo, cada quien tiene que estar preparado para lo que está haciendo, cada quien no puede llevarse de que porque amigo del presidente, que porque cuando el presidente lo invitó a cenar, fue muy bien vestido, con un traje nuevo, no señor, hay que darle respuesta al pueblo, hay que darle respuesta a la gente, había que mantener con tiempo, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, que ya estábamos claros de los que venían, y de los que pudimos ver desde los primeros casos ocurridos, de esa maldita gripe mala, anda una gripe mala, ayer lo dijo una doctora que teníamos aquí, y nosotros queremos decirle, Adolfo Pérez, al director de Promese Car, que él está ahí para cuando Promese, ese programa, ese plan Promese, vaya en baja, él sostenerlo de alguna forma, hacer que sea sostenible, autosostenible, y nosotros no podemos permitirle, ni a él como funcionario, ni a ningún otro funcionario, que al momento de la baja, en cualquier dependencia que sea, se hagan como que no es con ellos, no es posible, que en nuestras 32 provincias, que en nuestros 158 municipios, no haya un antigripal, en esas botigas populares, que estén desabastecidas, que estén vacías, que no haya allí nadie, más que una fila de gente, detrás de buscar estos servicios, que no están apareciendo, que no se encuentran, lamentablemente, y aunque los médicos, digan, que no se puede, por una razón y por otra, hemos tenido que volver, a los tiempos alcaicos, a los teces, de hojas, a los te de hoja de palos, como uno le llama, que bastante buenos, que son, sin embargo, nosotros somos de los que creemos, que el señor Adolfo Pérez, director de PROMESECAR, debe de darle una respuesta, a los dominicanos, en este momento, que estamos en medio, de este maldito virus, de una gripe mala, como le llaman, el país entero, está en este virus, los dominicanos, estamos sufriendo de esto, casi todos, en una casa, que hay cinco personas, cuatro, tienen ya, esa gripe mala, y el otro, está sintiendo los síntomas, nosotros desde aquí, decirle al señor, Adolfo Pérez, quien es, el director, de PROMESECAR, que tiene que darle, una respuesta, factible, convencible, y muy sobre todo, con realidad, a los dominicanos, que nosotros, no podemos quedarnos, callados, que nosotros, no podemos quedarnos, como que no está pasando nada, mientras nuestra gente, se enferma, mientras, mientras como, que nuestra gente, está allí, acostada, con fiebre, dolor de cabeza, que necesita medicamentos, nosotros, no podemos quedarnos, callados, ni a él, ni a nadie, porque si nosotros, tenemos algo, es que somos contestatarios, si señor, y le voy a decir, el señor Adolfo Pérez, que es muy bien vestido, por cierto, que anda, que es muy buen vehículo, que anda, que es muy, en muchas reuniones, que lo invitan, que cuando uno, pregunta por Adolfo Pérez, en su despacho, por allá, acerca del hospital, de Villa Mella, nunca Adolfo Pérez, puede atender a la gente, nosotros le decimos, desde aquí, Adolfo Pérez, que es momento, que él trabaje, para lo que fue designado, ahí, que es momento, para que, que no permita, que el país colapse, porque no hay, un solo antigripal, óiganlo bien, un solo antigripal, en esas boticas del pueblo, en esas farmacias del pueblo, en esos lugares, de la promesa, donde se venden medicamentos, nosotros los dominicanos, estamos pasando, en este momento, momento, como, se le ha llamado, como se le ha determinado, una gripe mala, ¿quiénes tienen que darnos respuesta? Nuestras autoridades, incluso contentivas, en la misma constitución, de la república, ¿quiénes tienen que darle respuesta? Él, como ministro, ¿quiénes tienen que dar respuesta? En su momento, cuando vemos, a que esto ya venía, que se veía venir, había que abastecerse, con los laboratorios pertinentes, para que no nos falte, y no nos fallen, como en este caso ha ocurrido, desde la promesa de CAR, ¿ustedes saben por qué? Porque si bien es cierto, que el señor Adolfo Pérez, es el ministro, solamente no es el ministro, para cuando esté bien la cosa, y para cuando comience, que tenga que estar nombrando gente, y tenga que estar lecinando gente, y tenga que estar visitando al presidente, y visitando amigos, no señor, también usted es el ministro, para cuando pasen estos casos de desgracias, también usted es el ministro, de promesa de CAR, para cuando haya que abastecer, a las boticas populares, y a las farmacias del pueblo, también usted es ministro, óigalo bien, para cuando haya que darle una respuesta, tan sencilla, a un pueblo, como que vaya con su dinero, incluso a comprar, antigripales, antibióticos, pastillas para dolor de cabeza, pastillas para bajar la fiebre, y que no haya una sola, pero eso, señor, eso solamente aquí en la república, uno ve eso, un ministro para una cosa, y para otras no, entonces vamos a estar claros, señores, más de medio país, está contagiado, con esa gripe mala, como le llaman, entonces nosotros tenemos que, desde aquí, decir las cosas tal como son, no podemos, no podemos bajo ninguna circunstancia, agarrar y aplaudir eso, desde el ministerio, desde ese ministerio, y justamente, desde la promesa, desde promesa, CAR, se debió de haber tomado, todas las medidas pertinentes, todas las medidas, para que hoy por hoy, cuando un infeliz de esto, vaya con 50 pesos, porque no tiene más, a comprar, simplemente un antigripal, para poder apalear un poco, el tema de la gripe, de esta maldita gripe mala, que anda, no tenga que volver, como a los tiempos alcaicos, y buscar hojas de naranja, hojas de guanábana, limoncillo, un poquito de jengibre, y hacer un té, y bueno que son, por ciertos, sin embargo, ustedes tienen que estar claros, señores, que ustedes están ahí, para eso, y hay que darle una respuesta, a este pueblo, y hay que decirle, a este pueblo, que Adolfo Pérez, debe de darle una respuesta, a este pueblo, mediante el programa, Promese Car, esa gripe mala que anda, Adolfo Pérez, debió de haber tenido, surtidas llenas, de antigripales, de antibióticos, de, 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 de todos esos medicamentos, antigripales, porque, lo que cuando, cuando el sábado, va a ser bueno, desde el viernes se ve, y nosotros desde aquí, decirle, que usted, en coordinación, con el Ministerio de Salud Pública, debió de tener todo ya, listo, y servido, para todos los dominicanos. Ahí estuvo el, tu mañana, Bye Cachicha.